casa de los famosos el día de ayer la que salió fue la esposa de Vicente Fernández una señora que entró para que conocieran a su esposo una señora que tiene una relación abierta con el marido donde ella puede andar con quien quiera y él también pero no le ha avisado al marido o sea ella sabe pero el marido no sabe de la relación abierta se le pasó entonces dijo no pues en el reality que se entere pero bueno ella ya salió pero alfredo adame se calentó porque sacaron a mariana que a la que le hacía de comer entonces se pelea con lupillo ribera bueno casi acaban a golpes bueno lupillo se salvó así de no morir en manos del sensei adame vamos a poner en contexto todo la que salió ayer porque ayer fue lunes de eliminación de expulsación fue la esposa de Vicente Fernández y cuando dije que esto rápido les digo es que cuando ella entró dice yo entro a este reality para que conozcan más a mi marido eso dijo y después estando dentro del reality habló de su relación con Vicente que era una relación abierta donde ella podía andar con quien quisiera y él también y le preguntaron a Vicente y dijo que abierta la comunicación nada más es decir que no estaba enterado de que tenía relación abierta que fuerte no digo nos ha pasado en la vida que uno cree que tiene una relación pues exclusiva y resulta que es abierta pero Vicente tampoco la desacreditó o sea dijo no estaba enterado pero tampoco dijo esto va a ser motivo de que nos vamos a pelear nada más dijo ah pues no sabía pero o sea agarró y ahora esta bronca es ayer en la expulsión salió Mariana la esposa de Vicente de Fernández Junior entonces Adame se molestó y se enojó porque son de un mismo cuarto entonces atacó a Lupillo y Lupillo le dijo eres un mal perdedor entonces Adame se soltó con mentadas de madre pero pues de eso ya se sabe o sea también que es mal perdedor se sabe se pone muy loquito de su draga el señor cuando cuando no le salen las cosas como quiere entonces casi acaban a golpes y después Adame diciendo no es que no sé si sepa decir a la chava yo soy karateka cinta negra y cinta negra en taekwondo ay neta les digo eso yo lo vi lo pasamos en mi programa de youtube y yo me he peleado con dos, tres, cuatro, cinco, seis al mismo tiempo ay duero entonces inmediatamente pasamos la imagen donde se levanta en la conferencia de prensa y en el primer demoniazo el primer empujón lo van tirando en nalgas al piso entonces empieza a tirar sus patadas así de bicicleta entonces se vuelve a levantar lo vuelven a empujar y se vuelve a caer otra vez de nalgas entonces otra vez las patadas de bicicleta entonces el arma mortal Adame uno hasta la niña le hizo Pikachu ah si le hace así el calzón chino entonces ya ahorita se odia el Lupillo Rivera y Alfredo Adame y Alfredo Adame yo no sé cómo lo permiten allá en Estados Unidos porque por ejemplo a Maripilli le está diciendo negra y Maripilli se sintió mal tengo entendido que se sintió mal de salud de tanta presión Maripilli es una de las participantes una mujer que hace mucho deporte no sé a qué se dedique porque pues ahí este es como celebridad famosa es como socialité porque tiene como que la vida resuelta ella maravillosa muy gilita sale ahí hace deporte y está en este reality entonces ella es como mulata entonces ya Adame diciéndole negra en la televisión de Estados Unidos yo no entiendo cómo se permite ay si bueno ha levantado mucha ámpula lo que ha hecho el señor Adame y miren tanto así que alguien que se ha hecho la desentendida la de la verdad chiquita la que no me doy cuenta de lo que opinan de mí Ninel Conde quien apenas hace poquito medio enseñó a su marido ¿qué creen? ahí sí opinó sobre Alfredo Adame y dice ahí salió el verdadero Adame dice Ninel violento y con ataques de ira ahí apareció pero ahora ¿por qué Ninel habrá opinado eso de Adame? o sea yo no me acuerdo de algún pleito que tuvieran entre ellos dos y Ninel sabe que cuando salga Adame pues seguramente va a responder a todos los que lo atacaron y la duda es o Ninel está haciendo campañita porque también se había dicho que a raíz de la salida de esta Tali o Tali perdón que había quedado un lugar vacío y que podrían meter a alguien más y pues Ninel allá chamba recién casada o sea que sea una estrategia que sea una estrategia no creo no creo se acaba de casar y sabes que cuando Ninel se casa olvida hasta su hijo pero pues la lanita le va muy bien y ella ya ha hecho realitis o sea ella ya hizo con José Manuel acuérdense de la tienda de campaña que hizo entiendo que el marido tiene su buen billete pero para que se hace presente o sea el tiempo nos dirá porque que raro que las cosas que le incumben a ella no dice nada pero si ando opinando de Adame si tenemos la duda pues es que ocupada no anda a ver la tele todo el día oiga ya alguien a quien le preguntamos de algo